A continuación, especiales acuario. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este especial de Acuario Televisión con el alcalde de nuestro municipio, el médico Jorge Rivas. Doc, qué rico que estés por acá nuevamente con nosotros, esta vez desde tu lugar de despacho. Cate, muchas gracias por estar acá. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Acuario y atento a seguir sirviendo y poder contarles qué hemos hecho en estos días. Bueno, hoy es un programa bien chévere, Doc, porque se trata de contarle a los rionegreros qué ha transcurrido durante estos 100 días de gobierno del alcalde Jorge Rivas. Así que entremos en materia, ¿cuáles han sido esos principales logros en estos 100 días? Bueno, una de las tareas más importantes que nos ha encomendado a nuestros ciudadanos es seguir trabajando por la seguridad. Este lunes pasado logramos nuestro 14º Consejo de Seguridad, donde los indicadores de seguridad y la precisión de seguridad han aumentado a nuestro municipio y seguimos trabajando por la seguridad de todos los rionegreros, disminuyendo el número de homicidios, de lesiones personales y todas las afectaciones que van contra la vida, contra la honra y contra la tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, Doc, digamos que 100 días son pocos para todo lo que hay que hacer por un territorio, ¿cierto? Y más un municipio como lo es de Río Negro, que es el epicentro del oriente antioqueño, pero usted, ¿cómo se imaginaba en campaña que serían esos primeros 100 días de gobierno? ¿Cómo estaría Río Negro en esos 100 días? ¿Se ha cumplido lo que se imaginó? No, realmente estar al frente y al destino de una ciudad tan importante como es Río Negro, uno no se puede imaginar previamente de lo que significa esto. Río Negro es un municipio que es de importancia a nivel nacional e incluso internacional. Precisamente este domingo pasado nos visitó el regente como el, digamos, como el gobernador de una ciudad muy importante en China que es Meichan. Y eso es un significado de que Río Negro genera confianza a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de nuestro departamento también. Pues Río Negro sin duda es uno de los 10 municipios más importantes de Colombia y pues entrando en esa lista, obviamente los ojos de territorios internacionales, van a estar puestos acá en nuestro bello municipio. Alcalde, usted destacó en su campaña que era médico e ingeniero. ¿Cuáles han sido esos pequeños logros tempranos? Porque pues sabemos que 100 días son muchos y son pocos para todo lo que hay que hacer por un municipio. Pero ¿cuáles han sido esos logros tempranos en materia social e infraestructura y ingeniería? Bueno, hay un tema bien importante en nuestro parque principal. Yo creo que hemos estado al frente de poder mantener un parque limpio, un parque iluminado, un parque con la gestión social, con las personas de calle, con los habitantes, con tener un parque, con las diferentes actividades culturales. En Semana Santa logramos precisamente algo muy importante con conciertos en el parque, un concierto de piano y eso desde el tema social y desde el tema médico de salud mental y de salud en nuestro parque estamos trabajando profundamente en eso. Pero desde la ingeniería tenemos unas obras muy importantes que nos ha tocado seguir liderando y es precisamente paisajes del agua. Yo creo que paisajes del agua, si usted me preguntaras, es una de las obras más importantes que le hemos hecho al Río Negro y esperamos prontamente poder entregar este espacio público que es alrededor de 70 mil metros cuadrados de espacio público para todos los ciudadanos. Que está perfectamente equipado y que es un compromiso de nosotros poderlo dotar, poderlo habitar y poder hacer los programas que se necesiten al interior de Parques del Agua. Y este es un proyecto, alcalde, que va a lograr transformar el espacio público del municipio y además cambiarle la cara al Río Negro, que muchas veces lo hemos dejado como por allá. O sea, sabemos que tenemos río pero no le hemos dado la cara, entonces esto va a ayudar. Así es, nuestro río, nuestra fuente de vida que es el Río Negro, pues finalmente le vamos a dar la cara a nuestro Río Negro con un tema histórico alrededor del Puente Mejía y esperamos que nuestros habitantes ahorita en diciembre puedan disfrutar muy bien de toda esta infraestructura. Bueno, ojalá así sea, alcalde. Y por esos días ustedes vienen trabajando también en la construcción del plan de desarrollo. Sabemos que las necesidades de un territorio son pues innumerables, ¿cierto? Pero, ¿cuáles han sido esas necesidades más latentes que usted como alcalde diga a esto hay que apostarle fuertemente en mi plan de desarrollo? Bueno, desde un principio los ciudadanos siempre han solicitado seguridad, entonces nuestro plan de desarrollo tiene un enfoque importante en los temas de seguridad, pero también en los temas de servicios públicos, en los temas viales, en los temas de espacio público y además de poder avanzar hacia una ciudad inteligente. Pero también han pedido todo lo que significa empleo, educación, el tema de la participación comunitaria y la cultura ciudadana y en fin, toda la articulación de las instituciones, las ONGs, las caras de compensación familiar, la iglesia, todos los grupos organizados que permiten articular para que Río Negro sea un municipio articulado, no solamente al interior, sino articulado al oriente toqueño. Bueno, alcalde, para finalizar, hablábamos de que sus banderas de campaña fueron que usted es médico, que es ingeniero, pues nos habla del tema de la seguridad, que va a ser algo bien fuerte y usted es una persona que se preocupa mucho por lo social, o sea, vemos que usted se preocupa por escucharlos a todos, ¿cierto? Pero, ¿cuáles van a ser esos proyectos a los que usted realmente le va a hacer una apuesta fuerte? Y pongo a modo de ejemplo con nuestro alcalde anterior, digamos que Rodrigo, un referente de Rodrigo Esmaquia, el tema de viviendas, con Jorge Rivas, ¿cuál va a ser ese proyecto? Hay un tema social bien importante que hablamos en campaña y que es una necesidad, es el proyecto del Centro de Atención Social Ambulatorio. Ese Centro de Atención Social Ambulatorio es un centro que va a permitir atender todas las necesidades sociales, las urgencias sociales al interior de este centro con un equipo interdisciplinario, con compañía precisamente del ICBF, compañía de nuestra personería, de todos los entes de control y poder lograr que los ciudadanos, desde los ciudadanos vulnerables, que puedan estar en alguna dificultad, no solamente de requerimiento que el Estado les pueda ayudar o que tengan alguna vulneración, los podamos atender en este centro de atención social ambulatorio que hemos estado diseñando desde ya para poderlo entregar en estos próximos cuatro años. Bueno, eso habla mucho de esa vocación médica que usted tiene en su espíritu. Alcalde, sabemos pues que este espacio fue de manera muy corta, pero ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje para todos los habitantes de Río Negro de estos 100 días de gobernanza? Que hemos estado trabajando en la planeación adecuada, los programas precisamente enfocados a resolver el mayor número de necesidades de nuestra ciudad en los próximos cuatro años, es dejar a la ciudad un peldaño más allá de lo que lo encontramos, donde fueron ocho años, donde la ciudad creció y se desarrolló y por eso el reto mayor es dejarlo un peldaño más allá en todos los temas que hemos planteado, servicios públicos, en los temas de movilidad sostenible, en los temas de espacio público y finalmente la atención social que hemos hablado tanto. Bueno, alcalde, muchos éxitos en todo lo que se viene, pues sabemos que estos son los primeros 100 días, pero que lo esperan unos años por gobernar esta ciudad tan bonita que es Río Negro, cuna de la libertad. Cate, muchas gracias al Canal Acuario y a todo el equipo, muchas gracias por darme esta oportunidad, a todos los televidentes también, decirles que somos una alcaldía de puertas abiertas y que nuestros funcionarios públicos, todos, están al servicio de los ciudadanos. Bueno, esto fue un breve especial de Acuario Televisión con el alcalde del municipio de Río Negro, Jorge Rivas. Nos vemos. Acuario Televisión con el alcalde del municipio de Río Negro, Jorge Rivas. Gracias.